Muy buenas a todos, de nuevo os traigo un vídeo de Grand Theft Auto 5 Online, un vídeo aéreo, ya habéis protagonizado por un helicóptero que surca los cielos de Los Santos, esta inmensa ciudad. Como veis en pantalla, llevo un par de estrellas, me persigue a la policía, no recuerdo exactamente por qué, y bueno, pues en el mapa de la zona inferior izquierda veo que me van siguiendo helicópteros policiales. Al darme la vuelta, al poner esa cámara trasera me doy cuenta que quien me persigue en realidad de más cerca es un jugador, otro jugador que me había estado intentando hacer la vida imposible, no os imagináis, durante la última media hora, 20 minutos, lo típico que vas tú tan tranquilamente por la ciudad haciendo tus cosas y llega un gracioso como este y pues te ha puesto el resaltar jugador en su menú y no hace más que seguirte, perseguirte y esperarte tras las esquinas, tú vas a tu historia y él se dedica a fastidiarte. Bueno, pues decidí al verlo detrás mía en el helicóptero que estará la mía y que me iba a vengar por los aires. Me di cuenta que su helicóptero, como veis en pantalla, está algo tocado, tiene humo blanco, el mío estaba recién cogido del helipuerto prácticamente y bueno, pues la forma que elijo de vengarme es directamente embestirle con el helicóptero para probar la resistencia de su fuselaje. Yo, bueno, pues por una regla de tres simple y directa digo, el mío está nuevo, el suyo está algo tocado echando humo, en principio el mío pues tiene que resistir más a los empellones que le iba a dar. Bueno, como veis, este gracioso en cuestión estaba ahí en ese momento a lo suyo intentando aterrizar el helicóptero en el alto del edificio, haciendo un poco el ridículo, todo hay que decirlo porque veis como se cae ahí en picado, casi se va para el suelo. En su defensa es cierto que también hay que decir que manejar los helicópteros en Grand Theft Auto V Online no es fácil, hay que tener bastante sensibilidad, bastante suavidad para que no nos dé muchos bandazos y sobre todo cuando se intenta aterrizar en una plataforma tan pequeña como la que lo está haciendo este personaje, pues hay que ser bastante bueno y bueno, pues parece que no tenía la habilidad suficiente. Tampoco yo es que sea un gran máquina, como podéis ver, por la cantidad de movimientos que tengo que hacer con el helicóptero, pero para mi objetivo que era, repito, embestirle, ponerle lo más cerca posible las aspas para reventar su helicóptero, pues en principio mi habilidad me valía. Ahora, perdonad por el movimiento de las imágenes porque, bueno, pues si manejáis helicópteros en Grand Theft Auto sabéis que hay que estar todo el rato cambiando de cámara, hay que estar, bueno, pues moviendo, girando para afilarte hacia tu objetivo, que en este caso, como podéis ver, pues es el otro jugador y como decía antes, intentando reventar su fuselaje. Yo sigo detrás suya lo mío, parece un gran moscón de hierro que no se quiere ir, parece él que ha desistido ya de intentar aterrizar en esa pequeña plataforma en lo alto del edificio, parece que yo me he puesto lo suficientemente cansino como para que intentara huir. Yo sigo, en este caso, desde arriba intentando acercarme lo más posible para probar la resistencia de su helicóptero, sigo, bueno, pues girando en el aire, intentando enfilarle ahí con el suel de fondo, esta imagen bastante bonita, como podéis ver, y ya en la última embestida es cuando voy con toda esa fuerza. ¿Y qué pasa? Su helicóptero de repente explota. El mío no está bien tampoco, ha perdido las aspas y en un último acto heroico metieron paracaídas, pero no me da tiempo a abrirle un estampo contra el suelo. Espero que os haya gustado el vídeo, pasadlo bien.